Si hablamos de skins más caras de Fortnite, a todo el mundo se le viene a la cabeza skins de 50, incluso 60 dólares, pero poco más. Pues cómo os quedáis si os digo que hay skins de Fortnite más exclusivas que la propia pirámide de Giza. Más exclusivas que para comprarlas tienes que vender todos tus órganos. Y aquí chicos, hoy vamos a ver un topo de skins exclusivas más caras de Fortnite. Déjame un like y suscríbete al canal porque empezamos con el vídeo. Bueno gente, pasamos ya con el vídeo y empezamos con la primera skin llamada Doble Hélice. Skin de paquete de Nintendo Switch donde costaba unos 300-400 euros. Y te venía un código de la skin donde si la querías canjear, básicamente te metías a la tienda de Fortnite y la canjeabas totalmente gratis. Que porque esta skin vale más de 4000 euros hoy en día, ya que ahora mismo se han dejado de fabricar. Y han dejado de existir los códigos para tener esta skin. Pero lo más loco de todo es que antes de esta skin si la querías comprar, aparte sin la Nintendo Switch, te costaba unos 36 euros aproximadamente. Y claro, al dejarse de fabricar y al haberse acabado los códigos, esta skin es como un tesoro ahora mismo. Así que si conoces a alguien que tenga esta skin y la quiere vender, te aseguro que esta skin vale más de 4000 euros barra dólares hoy en día. Pero esto no acaba aquí. Si quieres llegar a comprar todo el paquete entero de esta skin, ya sea pico, a la delta y skin, esta skin te puede llegar a costar más de 1000 dólares. Más que nada porque es una skin que se dejó de fabricar y por eso ahora mismo la puedes llegar a comprar por estos precios. Y siguiendo con skins carísimas que se han revalorizado durante el tiempo, seguimos con la skin de Fortnite E.ON. Que también fue una colaboración de Fortnite por Xbox. Donde si la querías comprar ahora mismo te puede llegar a costar unos 150 dólares. Pero como siempre, esto no acaba aquí. Si quieres tener todo el pack completo, ya sea skin, pico y a la delta, te va a costar alrededor de 600 dólares. Vamos, una locura. Ya que vale más que la misma Xbox. Pero no todo es malo, ya que si quieres tener alguna de estas dos skins, la skin E.ON aún se puede obtener. Ya que es una skin que aún hay códigos y por eso ese precio tan barato. Pasamos gente con la siguiente skin llamada Vórtice Oscuro. Pasamos con una skin también de códigos. Donde si la querías comprar por los tiempos de la Season 9 del capítulo 1 de Fortnite, costaba unos 20 dólares. Ya que era una colaboración de Fortnite por Xbox. Y se vendía por separado. Te podías comprar la skin con un mando de Xbox por ejemplo. Pero si ahora mismo quieres llegar a comprar esta skin, puede llegar a costarte unos 500 dólares incluso más. Ya que es de una skin muy exclusiva y que muy poca gente tiene. Ya que básicamente para comprarla, tenías que comprarte una cosa de Xbox. Ya sea un mando, una consola, etc. Y tampoco nos engañemos que la Xbox es una consola bastante mala. Y por eso chicos, esta skin actualmente vale 500 dólares. Así que bueno, si la tienes, es otro tesoro que tienes que guardar muy bien. Pasamos gente con la tercera skin llamada Skin Gata Salvaje. Pasamos con una de las skins más exclusivas del propio Fortnite. Estamos hablando de la propia skin Gata Salvaje. Que bueno, esta skin es como no, una colaboración de Fortnite por Nintendo. Así que si quieres tener esta skin, es mejor que te olvides. Si no, quieres llegar a pagar más de 300 dólares solamente por esta skin de Fortnite por Nintendo. O sea, básicamente te valdría igual que la misma consola Nintendo Switch. Y lo mejor de todo es que esta skin, en cuanto más tiempo pase, más cara será. Ya que ahora mismo no hay códigos de esta skin y todos los códigos de esta skin están agotados. Y no sería una locura pensar que en 2023 esta skin costase alrededor de 700 dólares. Ya que chicos, como os dije antes, esta skin actualmente cuesta 300 dólares. Ya que es una skin muy exclusiva del juego, ya que tiene varias fases barra estilos. Y sinceramente, como estáis viendo por pantalla, está muy chula. Así que básicamente, si la quieres comprar ahora mismo, te la puedes llegar a encontrar por 300 dólares. Ya que básicamente no hay códigos y no hay nadie que tenga esta skin de Fortnite por Nintendo. Pasamos chicos con la siguiente skin llamada Calavera Oscura. Y por mentira que parezca, es la skin más fácil de obtener. Más que nada porque vale muy barata en comparación con las otras. Básicamente esta skin es muy cara, pero en comparación con las otras, es barata entre comillas. Ya que como estáis viendo por pantalla, esta skin actualmente en 2022 vale unos 250 dólares. Y es del paquete de Fortnite por Xbox Series S. ¿Y por qué es tan barata? Ya que básicamente no es una skin muy popular ni famosa, pero entra dentro del top skin más caras de la historia de Fortnite. Ya que básicamente es una edición limitada. Ya que es del paquete de Fortnite por Xbox Series S. Pasamos gente con la skin que sinceramente chicos, vais a flipar. Esta skin sí que es muy épica. Estamos hablando chicos de la skin Iconic. O la skin Iconica, da igual chicos como lo quieras decir. Ya que básicamente todo el mundo conocerá esta skin. Que en 2020 para obtenerla, tenías que comprarte el Samsung S10. Que estaba por los 1000 dólares. Y lo mejor de esta skin es que tenías que jugar con el móvil Samsung S10 a Fortnite. Jugabas 3 partidas y Fortnite te daba la skin. Y la skin te venía con un baile, un pico y una a la delta. Y lo mejor de esto es que esta skin está agotada desde hace unos años. Y es imposible de obtener a día de hoy. Y por eso actualmente vale tan cara. Ya que está valorada en más de 2000 dólares. Así que si la quieres comprar, tendrás que vender un riñón para tener esta skin en tu cuenta de Fortnite. Ya que básicamente si tú tienes esta skin, eres muy afortunado. Ya que básicamente esta skin está muy chula. Pasamos gente con la sexta o séptima skin. Pasamos con la skin más famosa de todo el juego de Fortnite. Y lógicamente la más antigua. Es la primera skin que salió en la tienda de Fortnite. Y forma parte del grupo de objetos más caros de la historia de Fortnite. Esta skin, la skin renegada, se vende por más de 6000 dólares. Y es la skin lógicamente más cara que hay en Fortnite. Ya que nunca más saldrá en la tienda del juego. Y solo hay un 1% de jugadores del propio Fortnite que tienen esta skin. Que salió a finales del 2017. Así que si estás viendo este vídeo y tienes la skin renegada del 2017. Sinceramente si vendes tu cuenta de Fortnite, te pueden dar más de 6000 dólares. Ya que básicamente es la skin más exclusiva de Fortnite. Y pasamos chicos con la siguiente skin. Que sinceramente esta skin sí que está guapa. Estamos hablando de la skin Galaxy. La primera skin Galaxy que salió en Fortnite de chico. Que para obtenerla tenías que comprar el Samsung Galaxy Note 9. O el Samsung Galaxy Tab S4. Que básicamente en aquella época valía unos 800 dólares. Pero esta skin ahora mismo está valorada en más del doble. En unos 2000-3000 dólares. Y aparte que es una skin increíble. Ya no se puede obtener de ninguna razón. Y no hay ningún código para obtenerla. Aparte de su diseño increíble. Que aquí Fortnite se la sacó mucho. Así que bueno, como estáis viendo por pantalla. Yo conozco a alguien que tiene esta skin. Y sinceramente está muy guapa. Ya que lógicamente han sacado versiones de chica. Y otras versiones de la skin Galaxy. Pero es que esta versión fue la primera skin Galaxy de Fortnite. Que salió en 2018. Y sinceramente si tienes esta skin. Puedes llegar a sacar más de 2000-3000 dólares. Depende de quien te la compa. Así que nada chicos. Este video es una primera parte de skins más caras de Fortnite. Así que si queréis una segunda parte. Suscríbete al canal. Y dejad muchos likes. Y nada, espero que este video os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Que espero que no sea dentro de un mes. Porque madre mía. Estoy subiendo un video por mes. Y esto no puede ser. Pero es que básicamente Fortnite a mi me aburre mucho. Y aparte no sé que subir. Así que bueno. Coméntame aquí abajo. En los comentarios de este video. Si tú aún sigues jugando Fortnite. Y si lo sigues haciendo. Y videos ves en YouTube sobre Fortnite. Así que bueno. Espero que este video te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Que espero como os dije antes. Que no sea dentro de un mes. Un saludo. Y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!